Yo te digo ah, eh, ah Es que me da igual, eh, ah No me importa na', eh, ah Yo te digo ah, eh, ah Yo te digo ah, eh, ah Es que me da igual, eh, ah No me importa na', eh, ah Le digo a tu mamá, eh Voy por la 23 buscando a quien te preguntó Voy por la 23 buscando a quien te escribió Voy por la 23 buscando a quien te habló Es cierto, es cierto Desconecta tu abuelo con esto la play, ah Ustedes saben que esto suena muy bien, ah Es que yo voy por la 23, ah Buscando a quien te quiere ver, ah, eh No lo tomes personal, amigo, eh Es que eres un poco mongolito, eh Es que es la verdad, yo solo te digo ah Porque eres un poquito subnormal, eh, ah Yo te digo ah, eh, ah Es que me da igual, eh, ah No me importa na', eh, ah No me importa na', eh, ah Yo te digo ah, eh, ah Es que me da igual, eh, ah No me importa na', eh, ah Llamo a tu mamá, oh Es que eres, es que eres, eh, ah Asalabraga No me importa na'